La segunda fase de entrega de armas al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para su respectiva destrucción. Hoy estamos concretando la entrega de 10.139 armas de fuego, 43.000 municiones, 205 vainas que se encontraban en los centros de acopio de indicios y evidencias de la Policía Judicial que corresponde a nivel nacional. Este proceso cumple conforme al procedimiento legal con las respectivas autorizaciones, fue coordinado previamente con la Fiscalía General del Estado cumpliendo nuestro ordenamiento jurídico vigente y hoy lo concretamos en este importante evento que lo compartimos ahora con ustedes y con la ciudadanía. Que las armas, las municiones, las vainas que estamos entregando el día de hoy, ha pasado el respectivo peritaje, el respectivo informe que fue entregado a los operadores de justicia, como decía anteriormente, con la coordinación correspondiente con la Fiscalía General del Estado. Este es un hecho fundamental que contribuye con la seguridad ciudadana, con la convivencia social pacífica para todos y para todos. A que en el momento que tengan conocimiento de existencia de armamento, pues comuniquemos a nuestra Policía Nacional para continuar con este proceso. Muchísimas gracias.